La violenta, el violento escrache o símil escrache que había sufrido el fiscal Luciani en un restaurante de Mar del Plata, de Fran, allí en el puerto de Mar del Plata. Ayer yo estaba haciendo sapin antes de dormirme, yo la verdad a veces veo cosas antes de dormir que no debería haber. Porque después no dormís o tenés pesadillas. Y claro, es higiene de sueños. Sí, no hago la higiene de sueños parece. Y justo antes de dormir veo a la señora Abelenda, Clara Abelenda, ¿no? Sí, quien estaba con Artemio López, la pareja. Que fue la violenta escrachadora, la que se comportó como una violenta junto con el otro violento, Artemio López. Artemio López escribió en Twitter, tiene una cuenta que es arroba lupo 55. Escribe, ¿cuánta indignación noto en la derecha neoliberal cipaya? Ah, mierda. Ah, la pelota. El título. Tremendo, ¿no? La derecha neoliberal cipaya, dedicada a defender misóginos y apretadores por Luciani. Y hacerlo además en un país donde celebraron el intento del magnicidio de la vicepresidenta. ¿Pero quién? Dan náuseas y claro que son vomitivos. No sé de qué se indignan. Sucede lo obvio. Perdón, Artemio. Indignación causó justamente la violencia ejercida por su mujer y usted mismo contra un fiscal de la nación que lo único que estaba haciendo es comer en un restaurante con sus amigos. Sí, tal cual. Lo único, que ahora no se puede ir a comer tranquilo a un lugar sin que alguien te grite. ¿Cómo puede ser? ¿Solamente alguien que fue a disfrutar con sus amigos una comida? Escribe Artemio López, más allá del anecdotario típico de una sociedad polarizada, se fea cientemente que Luciani agredió verbalmente a mi mujer. ¡Al revés, señor! Dios mío. Al revés. Bueno, así hacen todo, así cuentan todo. ¡Al revés, señor violento! ¡Al revés! Bueno, fue al revés. Ayer yo tuve oportunidad en La Nación Más, en el noticiero, de entrevistar al dueño del restaurante, a Fran, a Francisco. Y él me contó exactamente lo que nosotros habíamos contado, que el agredido fue Luciani, y que varios de los comensales lo aplaudieron a Luciani, y dijeron, bien, Luciani, y seguí haciéndolo tuyo, etc. Y que en ningún momento nadie, ni Luciani, ni nadie del entorno o amigos de Luciani agredieron a esta mujer, sino todo lo contrario. Pero, ¿les puedo hacer escuchar lo que dijo Clara? Lo que dijo esta señora Clara, ayer en la televisión. A ver. Yo les pido, por favor, no se maten de risa. Se los pido, por favor. Es serio. Dale. Hablar con él. Yo quería hablar con él. Porque algunos dijeron, no, quiso pegarle. No, yo quise hablar con él, pero no me escuchaba. Entonces le dije, pero, ¿usted no tiene miedo que la historia lo juzgue? Y ahí se dio vuelta. Eso le dijiste, ¿no lo insultaste? Pero por mis nietos que no lo insulté. Por mis nietos. La historia lo va a juzgar, le dije. Entonces el tipo se da vuelta con una cara de asesino y se me viene encima, pero acá se me puso, diciéndome, a vos también te vamos a juzgar. Y repetía como loco y cada vez era más fuerte. Tan eran los gritos que pegaba Luciani, que yo sentí que una mujer atrás le decía, loco, ¿qué te pasa? Loco, ¿qué te pasa? Después resulta que esta señora, era una chica joven, pensó que era un amante despechado, me dijo. Le vino y me preguntó, pero ese fue, no lo conocí a Luciani y me preguntó si era mi amante. Entonces yo, en broma, le dije, sí, lo cambié por este gordito lindo que tengo al lado, que es Artemio López. ¡Ay, Dios mío! ¿Vos te das cuenta? Esto es cierto. Es un paso de comedia, ¿no? Esto lo dijo en la tele. Esto ocurrió en vivo en la televisión argentina. Dándole cámara a una persona violenta. Dios mío. Es una cosa muy impresionante. Que para nada fue un escrache, que fue un exagrupto de Luciani hacia ella. Que ella, le decía al periodista, vos me ves a mí, yo soy una abuelita. Vos ves a esta abuela escrachando a alguien. Una abuela. Soy una abuelita. Tengo nietos. Y habla de una violencia machista de Luciani. Por Dios. A quien esta señora le gritaba desaforadamente, me dan ganas de vomitar, sos un hijo de puta. En otro momento, en otro momento, ayer en la nota, ella cuenta que yo le dije, quiero vomitar. Me provocó ganas de vomitar. Tal cual como cuando yo veía a los militares. Vos fijate, vos viste la cabeza de esta señora, ¿no? Me dieron náuseas ver cómo insultó a mi reina. ¿Cuál es su reina? Cristina. Ah. Mi reina. Que él la vio. No pensé que era inglesa la señora por ahí. Que ella vio, le dieron ganas de vomitar cuando lo vio, porque ella recordó la imagen de Luciani cuando insultaba a mi reina, dijo. Ah. Insultaba a mi reina. Y lo más cómico es que ella decía, tuve náuseas y ganas de vomitar y seguí comiendo. Porque el pulpo estaba bárbaro. Los mariscos estaban espectaculares. Primero lo primero, Edu. Yo lo que digo es, si te sentís tan mal, te levantás y te vas, ¿o no? O una aguja pina. Y dice, ah, y seguimos comiendo tranquilamente. Y después volví, él se levantó y volví a gritarle y lo fui a buscar. Ay, Dios mío. En ningún momento del debate, en sus etapas que Luciani intervino, nunca le insultó a nadie, en primer lugar. Conozco a Diego Luciani hace muchos años, más allá de lo profesional y lo personal. Sé que es un hombre de bien, es un hombre de familia. Jamás le levantaría la voz a una mujer sin ningún tipo de cuestionamiento, absolutamente nada. Lo que pasa es que acá quieren tergiversar la situación. Al ver el estado público y al ver la reacción que hubo, esto seguramente fue anoche. Esto que es de la señora Belenda. La señora la llevaron a la tarde de la noche, justamente, para lavarle la cara a la señora Belenda y a Artemio López. Exacto. Pero la gente no es idiota. No, claro que no. Vos fíjate el relato de esta señora Belenda, ¿no? Que el fiscal se dio vuelta y la miró con cara de asesino. Ah, la mierda. Qué barba. Yo hablé con el dueño del restaurante y me contó otra cosa. Él estaba en la cocina y después, cuando escuchó los gritos, salió. Y él me contó otra cosa y me contó esto. Se dice que el fiscal le había agredido, de que había abierto una agresión. No, fue una agresión de parte de la mujer, pero solo verbal, hacia el fiscal. Porque también escuché decir que hubo un intento de agresión desde el entorno del fiscal hacia la mujer o hacia el hombre, y no fue así. Más clarito. Más clarito. Qué facilidad y cara tienen para mentir. No, ayer yo veía a esta señora una chanta, una chanta impresionante. La conocen muy bien en Corrientes, saben bien quién es. Vos sabés que en un momento ella dice, me dijo, a vos también te vamos a juzgar. No es eso lo que dijo. A ustedes también la historia los va a juzgar. Eso fue lo que dijo el fiscal. Y ella lo sintió como una amenaza. Y ella decía, se me pone la piel de gallina como a las mujeres de Almodóvar. No, no. No es una escenificación. Y después cuenta, ella dice, que la acompañante de Luciani la agarró fuerte del brazo, porque ella se abalanza sobre... La agarró fuerte del brazo, y el periodista le dice, ¿y usted recuerda la cara? Sí, era la cara de un pelado, un cheto macrista. A la miércoles, a la miércoles.